Estamos en nuestra penúltima sesión del curso y según nuestro calendario vamos a seguir viendo las aplicaciones de las lecturas de capitales y violencia simbólica. Voy a aprovechar, ahorita les voy a poner aquí una liga del Dropbox donde pueden hallar lecturas para apoyar su análisis. Entonces, déjenme ver quién era el que había estado trabajando, qué equipos, porque aquí lo tengo en archivos y cuáles me faltaban. Pues espero que les esté yendo bien en sus cursos y espero que estén muy tranquilos porque aquí con nosotros casi casi todo va, ya todo va mucho mejor. Déjenme ver si tengo aquí quien presentó. Ok, aquí tengo de Bordeaux. Nada más, según yo, me falta Valetusa y Primausa. Y me falta, este, me falta, no, nada más ese, ¿no? A ver, ¿quién más? José Miguel, si es que está por aquí, porque los Arnolfini sí presentaron la vez pasada. Entonces, este, nada más este grupo que es que lo forman Carolina Almaraz, Claudia Lorena y creo que es todo, creo que es todo el que me falta. Si algún otro no participó, aquí tengo otro, pero se me hace, no, este sí participó. Entonces, este, me parece que nada más me falta ese equipo, un equipo de demostrarlo, ¿verdad, muchachos? O, o estoy en, corrijanme si estoy equivocada, pero según yo, este es, es Valetusa la que le toca exponer su avance de trabajo. Sí, este, nos falta a nosotras. Este, bueno, ¿ya comparto pantalla o...? Sí, por favor, sí, claro que sí. Ok, bueno, este, permítanme un momento y por favor me avisan si ya se puede ver. Sí, nosotros avisamos cómo se ve y si se oye. ¿Sí lo pueden ver? Se ve bien. Nada más si puedes ampliarlo un poquito, por favor. Gracias. Ok, permítanme. Sí, les aparecen los cambios. Este, como para saber cuáles cambios te refieres. Ah, ¿a que ya agrande...? Sí, sí, ya. Ok. Bueno, este, nada más para, como recordatorio, el objeto de estudio del equipo Valetusa y Primausa, pues son los tamales. Nosotras, pues, decidimos seguir trabajando con el texto de la autora Alicia Sánchez, el texto titulado La fiesta del gusto, la construcción de México a través de sus comidas. Y, bueno, este es nuestro, un pequeño párrafo introductorio. Y, bueno, campo y espacio social. Este, nosotras pudimos identificar que el espacio social en el que nos encontramos, pues es el de la sociedad mexicana. Es decir, hablamos de un platillo tradicional que se suele consumir en distintas fiestas y celebraciones. Mientras que el espacio en el que se encuentra la autora es justamente un año después, o sea, en el 2006, de que la solicitud de México hacia la UNESCO en busca del reconocimiento de su gastronomía como patrimonio inmaterial de la humanidad fuera rechazada. Este, nosotras creemos que es a partir de este hecho que la doctora Sánchez decidió escribir y publicar este artículo para tratar de resaltar la importancia que tiene, pues, la gastronomía dentro del país. Este, por otra parte, el campo al que pertenece la autora, pues, es un tanto académico, puesto que ella sostiene los grados de maestría y doctorado, especializándose en el área de estudios de la lingüística, la semiótica y el análisis del discurso. Este, y bueno, los campos a los que pertenecen los tamales, pues, encontramos que es el campo religioso, el campo cultural y, pues, el campo social, obviamente. Y, y bueno, este, decidimos que son estos tres campos, porque, bueno, para empezar, el campo religioso, este, bueno, pues, comemos, es debido a que este platillo, pues, no, no suele faltar en las, en las fiestas, en las celebraciones de Navidad, o, este, que, pues, bueno, se celebra el, el, el nacimiento de Jesús, o durante el día dos de febrero, que es cuando se festeja el día de la Candelaria, pues, ambas son, son festividades, este, religiosas. Y, bueno, también pertenece al campo cultural, puesto que son preparadas en fechas como, por ejemplo, el 2 de diciembre. Este, además de que, pues, en cada región de México se le añade ese algo, ya sea un ingrediente o la manera en que se prepara, que, bueno, pues, lo diferencia de otros tamales. Y, según la doctora Sánchez, la cultura define la manera de preparar los alimentos de la misma manera que define el cómo y con quién se deben de comer. Y, bueno, por último, este, se encuentra dentro del campo social, porque, bueno, pues, es una comida reconocida por los mexicanos, que puede acompañar reuniones, cumpleaños, bodas, etcétera. Y, bueno, mi compañera Carolina les va a hablar acerca de los capitales. Bueno, continuando con los capitales, pues, nos pusimos cuatro capitales, el cultural, el social, el económico y el simbólico. En el cultural, pues, pusimos que los tamales son un platillo que representa a México y, pues, su elaboración es de hace, es de la época prehispánica y que, con el paso del tiempo, pues, ha ido sufriendo modificaciones que son, que van de acuerdo al contexto que ha presentado. Pero también, a pesar de estas modificaciones, los tamales, pues, siguen representando la cultura mexicana e incluso, pues, varían según la región. En el capital social, es un platillo que, en palabras de la autora, pues, los encuentras en todas las clases sociales. Ah, pues, al ser un platillo representativo de México, pues, es una comida que entra en los gustos de muchos, aunque también entra en gustos de personas extranjeras. Sí, no obstante, pues, consideramos que es un platillo que no distingue el sector social para el consumo, pero sí para la elaboración. Pues, hay personas que se dedican a la preparación y a la venta de tamales y, pues, de ellos sobreviven económicamente. Y también están, pues, las mamás y abuelas que los hacen por gusto. Respecto al capital económico, consideramos que, pues, es un platillo que, dependiendo de la región y el estilo de preparación, pues, contiene ingredientes que se consiguen, pues, fácilmente en los mercados mexicanos. Aunque, también está la otra opción, que es el comprar ya los tamales hechos, considerando, pues, el tiempo e incluso el dinero para la elaboración. Muchos, pues, prefieren comprarlos ya listos para el consumo. Y, pues, como capital simbólico, consideramos el hecho de que los tamales son parte fundamental de la gastronomía mexicana. Es un platillo, pues, que ha perdurado a través de los años y que ha sabido adaptarse de acuerdo a las necesidades que ha presentado. Y también, pues, hay que reconocer que forma parte de la gastronomía mexicana, que es considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por la UNESCO. Además de que es un platillo que por la misma sociedad mexicana resalta por su sabor. ¿Lore? Este, sí. Este, también para aclarar, nada más, esto de que, bueno, habíamos presentado en un inicio de que se había rechazado, este, la... El hecho de que México había presentado, pues, a su gastronomía como patrimonio cultural inmaterial. Bueno, esto ocurrió en el 2005, pero ya desde el 2010, este, ya se aprobó que se... Que se considerara a la gastronomía mexicana, bueno, pues, como parte del patrimonio inmaterial. Y, bueno, dentro de los... del hábitos, este, pues, el hábitos de nuestro objeto de estudio, en que tenemos que radica en la importancia que la autora le da a este platillo, como para nombrarlo comida tradicional y parte de la identidad de la cultura cultural de México. Aunque, bueno, pues, esto nos pareciera un poco obvio. Este, el hecho de que... El hecho de que los tamales aún sean consumidos durante las fiestas patrias, en Navidad, en cumpleaños, o cualquier otro tipo de celebraciones, pues, es algo que ha permanecido debido a que lo hemos aprendido de aquellos que nos rodean, generalmente, pues, de las abuelas o de las madres, como algo con lo que debemos de continuar. Este... esta comida, pues, es común de encontrar en fiestas de clase baja o media. Y, bueno, pues, los tamales son generalmente preparados por las amas de casa. Y, como ya se mencionó antes, pueden ser para consumo propio o para utilizarlos como fuente de ingreso. Y, bueno, aquí en violencia simbólica, este, la verdad, en un inicio pensamos que... que no íbamos a encontrar, porque, pues, dijimos, ay, estamos hablando de comida, estamos hablando de tamales, ¿qué clase de violencia puede haber? Este... pero no, sí encontramos... Y, bueno, la violencia simbólica en este texto aparece al momento de establecer diferencias entre los ingredientes utilizados a la hora de preparar los platillos tradicionales. Y esto lo podemos apreciar cuando se comparan los ingredientes del sur con los del norte. Este, por ejemplo, este lo que para algunos es un alimento, para otros, pues, no lo es. Y con esto nos referimos principalmente a que en el sur, pues, los jumiles, que son como unos insectos chiquitos, como escarabajos, a los chapulines, este, bueno, encontramos que estos pueden ir dentro de un tamal, pero, pues, obviamente esto no lo vemos en el norte. También, este, muchas veces se... como que no se valora tanto los ingredientes utilizados. Y, bueno, este, también otro ejemplo de la violencia simbólica que encontramos es que se menciona brevemente las comparaciones entre algunas recetas de los estados, específicamente de Puebla y de Oaxaca, este, tratando de decidir, pues, es quien prepara mejor algún alimento, alguna comida. Y, pues, después de haber ido todo esto, pues, tenemos, encontramos que, pues, el campo y el espacio social. Llegamos a la idea de que el consumo de los tamales, a pesar de las modificaciones que ha sufrido, pues, se ve ampliamente influenciado por la transmisión de nuestras costumbres y de nuestras creencias. Y, bueno, eso sería, este, pues, lo que hicimos nuestra, mi compañera y yo. Quisiera oír comentarios, muchachos, del grupo. Gracias. Sí, yo, maestra compañera, es que siempre se me olvida lo de la mano. Está bien, Emerson, gracias. Sí, sí. Sí, pues, yo creo que está muy interesante esto de la violencia, porque, sí, como que a simple vista uno no consideraría esto, ¿no? Que sí puede haber violencia simbólica en algo tan aparentemente pacífico como los tamales, ¿no? Digo, yo creo que este tipo de violencia que nos señalan las compañeras, pues, digo, yo creo que estoy de acuerdo porque, pues, sí la podemos ver, no necesariamente solo en los tamales, sino en cualquier ámbito gastronómico, ¿no? Como que las regiones siempre, pues, tratan de destacar que lo suyo, lo originario de esta localidad, pues, es lo mejor, ¿no? Entonces, esto, pues, yo creo que sí se puede ver muy claro en los tamales, ¿no? O sea, las diferencias que hay entre los tamales huaxqueños, los de Veracruz, que los de un estado dicen que los otros no saben a nada y cosas así. Sí, entonces, yo creo que está muy bien planteado esto de la violencia simbólica, porque creo que sí es un ejemplo muy bueno de esto en este objeto de estudio. Sí, yo coincido con Emerson, este, me parece muy novedoso, ¿verdad? Bueno, es que yo quisiera que ellas abundaran un poquito más, porque es violencia, ¿verdad? Referido a las orientaciones culturales, ¿cómo lo podríamos complementar allí? Bueno, no estoy segura si es el término correcto, pero, este, pues, digamos, desprecia, este, o se les hace el feo de que guácala, este, con algunos de los, pues, alimentos que se utilizan en otras regiones. Y, bueno, esto, yo lo he visto, este, por ejemplo, no sé, bueno, antes de toda la pandemia, no sé si ustedes habían visto, pues, a personas vendiendo chapulines en las calles. Este, y, bueno, a mis, como a mis papás le gustan, pues, a la vez es compra, pero, viendo a las personas cerca de ahí, pues, muchas, como que se les quedaban viendo así extrañados de que, o sea, que estás vendiendo. Sí, a la mejor, ya les entendí, entonces, a la mejor ahí habría que completar, muchachas, poniendo, la violencia simbólica parece, ese, fíjense, ustedes ya llevaron semiótica de la cultura, todo el grupo llevó semiótica de la cultura, ¿es verdad? Sí, entonces, digo, contesto yo porque sé que ya llevaron, pero, este, allí ustedes vieron, muchachos, una, un concepto de Yuri Lodman, que se llama texto de cultura, incluso creo que lo repasamos aquí al principio del curso, Yuri Lodman, texto de cultura. Los tamales, muchachos, son un texto de cultura, por eso han sido patrimonio cultural de la humanidad, porque son un texto de cultura mexicana. Entonces, estamos aquí, en esta comida que las muchachas eligieron analizar como un texto de cultura, que nos representa, nos representa el texto de cultura como el águila en la bandera, así, es una comida mexicana, ¿verdad? Cada país tiene su comida que solo es de él, y los tamales, como muy bien las muchachas han argumentado, es una comida mexicana, que ha sido variada en su contenido, de acuerdo a la región geográfica. Aquí la violencia simbólica, aparece en este texto de cultura, yo le pondría ahí, aparece en este texto de cultura, y yo definiría, desde el principio del trabajo, a los tamales como un texto de cultura. Porque Lodman dice específicamente por qué se consideran textos de cultura, ¿verdad? Entonces, aparece en este texto de cultura, al momento de su recepción. Así como un texto se declara, se lee, se escribe, que esa es la emisión, se recibe cuando alguien lo escucha o lo lee, también los tamales tienen su recepción. Entonces, al momento de su recepción y cuando las personas establecen diferencias, las personas establecen, ¿ok? Y ahí está lo que las muchachas dicen, o sea, ¿por qué? Porque, bueno, como yo no como jumiles o chapulines, a mí me dan asco, pero hay una región que le saca todas las ventajas a este tipo de alimentos, ¿verdad? Probablemente habrá gente, por ejemplo, que no le gustan los tuétanos, lo que va dentro de los huesos de la carne. Y sin embargo, aquí en Monterrey, tú pides una orden de tuétanos y te dan el huesito con la membrana esta del nervio, que le llamamos tuétano, y miren, se me asa huele la boca. O sea, sabrosísimo, ¿no? Pero porque son costumbres. Entonces, ahí la violencia sería en la percepción del alimento por las personas que tienen una diferente cultura y que no podrían comprender los ingredientes. Eso me parece muy bien. Y, bueno, creo que se justifica este trabajo que las muchachas han presentado. Sí y solo sí consideran que los tamales son un texto de cultura, porque entonces están poniéndolo como un discurso que se puede analizar. Ya vimos ellas cómo lo han hecho de una manera muy antropológica e histórica. Esto que están haciendo ellas es un estudio antropológico, pero también lingüístico e histórico. Entonces, pues me da gusto, es como lo que están haciendo cada uno de ustedes desde su lugar, ¿no? Están estudiando, por ejemplo, en el caso de las brujas, pues no solo están revisando la historia, están revisando su papel identitario, cuál ideología detectaban, etc. Yo felicito mucho a este grupo, me pareció muy novedoso el asunto de que hayan tratado de ubicar los elementos. Creo que ya no queda nadie por participar. Yo me voy a poner a incluirles la participación aquí en el Teams. No sé si tienen algún comentario o duda o empezamos a hablar sobre el trabajo para ver si ya tenemos una idea de cómo va a ser el trabajo. y cómo va a ser la entrega o cómo va a ser la presentación, dado que ya tenemos fecha de fecha de entrega por la coordinación. ¿Se acuerdan que se los se los compartí la semana anterior? Digo, la clase anterior. Este aquí está. Muy bien. Entonces, no sé si anda por aquí, Miguel. Déjenme ver a ver si quiere comentarnos algo. José Miguel Castro. ¿Estás aquí, José Miguel? ¿Quieres comentar algo sobre tu trabajo en relación a los conceptos de Pierre Bordieu? Como ya lo has visto varias veces, seguramente ya te lo sabes. Les puse ahí en el chat, muchachos, una lectura que está en su Dropbox. Sí, ahí está. Se llama Premisas y conceptos en la sociología de Pierre Bordieu. Y ustedes todos están dados de alta en ese Dropbox. De modo que allí está por escrito todo lo que hemos estado trabajando de campo, de campo, de espacio social, de campo social, de hábitos, de los tipos de capitales. Y también de la violencia simbólica. Por otra parte, yo tengo aquí una propuesta. Ok, fíjense bien. Una propuesta del contenido del portafolio de análisis del discurso. Este, según yo, a ver si lo están mirando, portafolio de análisis del discurso. Este sería nuestro portafolio de actividades. Tendríamos una portada con datos de identificación. Y luego tendríamos una breve descripción del tema u objeto de estudio. Y luego nuestro primer trabajo sería qué se puede leer. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos unas cinco preguntas al inicio del curso, que lo hicimos y dijimos, se puede leer esto y esto otro por tal razón. Y luego la justificación del objeto de estudio. ¿Por qué el objeto de estudio es un discurso? Y luego el trabajo que ustedes realizaron sobre los índices de la abstención. Aquella localización de índices de lugar, de tiempo, de persona. Luego trabajaron con los actos de habla. Luego trabajaron con las funciones lingüísticas. Luego trabajaron con las formaciones imaginarias. ¿Verdad? Luego localizamos los cinco rasgos de la ideología y la definimos. Y por último estamos trabajando los... Aquí se va a llamar nueve y diez. O sea, van a ser actividades nueve. Hábitos, campo, espacio. Y vamos a poner el diez. Capitales y violencia simbólica. ¿No? Estos son nuestros diez trabajos que forman nuestras diez partes del portafolio de análisis del discurso. También, en el chat, durante repetidas reuniones, yo les he puesto las partes que van a llevar cada uno de los trabajos. Les he puesto lecturas sugeridas. También están en las carpetas. Y pues las actividades que tenemos que hacer, muchachos, para cada uno de los trabajos son todas esas actividades y tareas y forms que ustedes han realizado para poder llegar a comprender cada uno de los conceptos que aquí estamos haciendo. En el caso de los trabajos, estoy tratando de encontrar ese chat donde les puse qué cosas debían ustedes describir en cada uno de las tareas que entregaran, ¿verdad? De las aplicaciones. Aquí está. Dice, revisar materiales. Estoy tratando de encontrarlo. Ok. Bueno, sobre esta temática, preguntas. Mientras yo hallo lo que les estoy diciendo. Nos va a pasar esta presentación, ¿verdad, profe? Bueno, este documento. Esta, claro, se los voy a, se los voy a, este, a, espérame tantito, se los voy a poner allí para que ustedes vayan organizando su trabajo. Bueno, y si no, pues no lo encuentro, pero vamos a ver, este, se los voy a complementar de la siguiente manera. Mira, aquí va a ser, yo creo que este es uno romano, uno romano, ¿verdad? Para que vean que lleve la portada y datos de identificación. Portada y datos de identificación. Vale, al menos se quiso cambiar. Bueno, portada y datos de identificación va a ser el uno. Y luego el dos romano. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Las partes que debe llevar cada actividad. Vamos a ponerla con letras para que no se me revuelvan. Va a llevar un breve párrafo introductorio. ¿De qué se trata? A ver, ¿de qué se trata? ¿En qué? ¿En qué concepto se sostiene? ¿En qué concepto se sostiene? Este es como un organizador de ideas, ¿no? Para que sepan que van a poner en el parrafito que va a ser las funciones de introducción. ¿Para qué será útil? Luego, este... Hacen ustedes... Este, el análisis... Luego... Luego... Sí, de lo que les haya salido. Y el de bibliografía. Ahí está. Ese sería nuestro... Nuestros elementos. Ah, este... Ok. Como requisito... Como requisito vamos a poner... Breve párrafo introductorio. El requisito E será... Será... Toda información que no es de ustedes deberá llevar referencia. Y F... El texto se elaborará... Dicen ustedes que ustedes sí usan el APA. Y aquí en el APA... Y aquí en el APA... Les voy a poner... Este... El material... Que... Aquí está... No, está acá suelo. Dice... Cómo referir... Cursos en el APA... ¿Dónde? Bueno, lo estuve abriendo ayer. Déjenme ver si ahorita lo hago. Aquí está. Citar en APA. Entonces... Este... Aquí se los... Aquí se los pongo también. Y se los voy a... A compartir. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a repasar. Dice aquí... Portada y datos de identificación. Breve descripción. Estos los vamos a hacer más adentro. Saben que les estoy... Bueno, está bien. Este que no lleve número. Breve descripción del tema o el objeto de estudio. Aquí se va a trabajar con esto y esto. Por tanto, por ejemplo, si es un cuadro, pues tienen que decir las singularidades que el cuadro tiene. Ustedes tienen, muchachos, unos trabajos allí. Por ejemplo, tienen una reseña de Bolívar donde decía que el discurso es histórico, es interacción y que eso también lo pueden usar para estos trabajos. Luego tienen el primer trabajo que entregaron, redactado. Luego tienen la justificación. Se llamaba justificación del objeto de estudio. Así se llamaba en las tareas que yo les encargué. Se llamaba justificación. Verdad, justificación del objeto de estudio. También tienen uno que se llama contexto. Contexto del objeto de estudio. Esos pueden ir aquí. Y luego los índices de la abstención. Aquí, este, el análisis, localización, interpretación que ya lo tienen hecho. Los actos de habla igual, ya lo tienen hecho. Las funciones lingüísticas ya las tienen hechas, las formaciones imaginarias, la ideología. Esto también es lo que hemos estado revisando y esto es también. Yo creo, este, que, que con las, con las, vamos a decir, con las, con las pequeñas interpretaciones que van a poner en cada apartado, nos salvamos de las conclusiones generales, ¿verdad? Y pueden ponerlas como individuales, cada una de ellas, siempre y cuando pongan ahí quienes participaron, este, y todo. Cuando se va a subir, en la fecha en que ya dijimos en el, en el trabajo final. Este, este, se los voy a guardar como, eh, portafolio análisis del discurso. Se los voy a guardar en los archivos de Teams. Se los voy a poner suelto para que lo revisen. Y, este, la siguiente semana, pues, nos vamos a conectar solamente para ver si ustedes tienen dudas. ¿Verdad? Sobre el trabajo, sobre las aplicaciones, sobre lo que ustedes hayan, este, hayan desarrollado. Ahí está. Y aquí va a estar, va a estar suelto. Aquí está, se va a llamar. Ay, ¿dónde está? Aquí está, portafolio análisis del discurso, ¿ok? Entonces, este, bien, ese sería el trabajo de hoy, pero no sé si ustedes tienen algo que añadir. Con todo gusto tenemos tiempo para hacerlo. Ah, sí, maestra, yo tenía una duda de, bueno, ¿cómo vamos a subirlo? Si vamos a pegar todos los trabajos en un solo documento, o si vamos a subirlos todos en una sola carpeta. ¿Cómo va a ser lo de la entrega? Sí, este, yo creo que les voy a hacer una, una carpeta que se llame Pías, ¿verdad? Y ustedes van a hacer una carpeta propia de ustedes, donde estén todos los trabajos numerados, con las formas que sean. De hecho, la voy a crear ahora, se las voy a crear de una vez, para que todos, este, si no están aquí, vean que ahí está cargada la, la carpeta, y aquí en general vamos a poner nuevo, y le vamos a poner días, días, este, agosto, enero del 2020, así se va a llamar, sí, y ahora vamos a ponernos de acuerdo, miren, ya está aquí, quien ya lo vaya subiendo, pues ya, si ya lo tienen, váyanlo subiendo, ¿verdad? Yo como quiera, este, doy resultados el día que me diga la coordinación, pero serviría para que ustedes se vayan despejando de sus pendientes, de sus trabajos, ¿cómo lo van a hacer? Este, yo, yo haría todos los documentos en Word, los ordenaría, los corregiría según se pide, los voy a titular, el PIA va, debe llevar, este, aquí se los voy a poner en el chat, la carpeta, que es el PIA, la carpeta PIA, debe llevar el nombre del equipo que la presenta, ¿sí? Entonces se va a llevar, por ejemplo, este, PIA Rocket, PIA Arnolfini, PIA, este, bla, 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 ¿no? Lo voy a poner aquí, por ejemplo, adentro, ah, ¿cuándo? Este, deberá estar cargada el día del examen, que ya lo pusimos por aquí, acuérdense que ya se los compartí, pero se los voy a volver a poner aquí en el chat, para los compañeros que no entren, o que no están, o que no saben, entonces, este, a ver si aquí tengo yo, los exámenes de, de historias, y aquí están, entonces yo voy a poner aquí, el que nos toca a nosotros, aquí está, nos toca el 17, el 17 de diciembre, ahí está, sacado de la, de la tabla que nos da el maestro José Luis, a las 11, ¿qué quiere decir? Que esa es la última hora para subirlo, quien no lo tenga antes, pues yo me tengo que conectar el día 17, muchachos, este, así como ahorita, en clase, y esa, a esa hora lo suben, yo estaré aquí, revisando los Pías, todo ese, ese, a todas las dos horas, que nos toca el curso, y ustedes, si no lo tienen antes del 11, del 17, pues lo suben hasta el mero 17, a partir de las 11, ahí en la carpeta que se llama Pías, quien ya lo vaya teniendo, pues me avisa que ya lo tiene, ¿verdad? Maestra, nosotros ya subimos nuestro Pía, y salen de esta, de esta materia, la verdad, los he puesto a trabajar mucho durante el curso, como para que, este, esta era la idea, que al llegar al final, casi todos ya lo tuvieran, y fueran solamente unos detalles los que iban a corregir para entregar. No sé si te respondí, Emerson. Sí, maestra, gracias. ¿Alguien más tiene otra duda? Pregunta. Bien, este, pues yo creo que esta es nuestra clase de hoy, muchachos, nos veríamos el siguiente martes, solamente aquellas personas que tengan dudas, ¿verdad? O que quieran comentar algo, o que avanzaron y quieren que, no sé, cualquier cosa. Yo tengo que estar conectada en el horario de clase, pero, este, también les sugiero, si se van a conectar aquí, aprovechen este espacio para que usen los canales y terminen de trabajar su Pía el martes y el jueves que sigue, y sirve que yo estoy al pendiente. ¿Qué les parece? O sea, que ustedes pueden entrar a la clase, este, se registran en el chat, se van a su canal y ahí terminan de pulir su trabajo, usen las horas de clase para eso, y yo estoy aquí al pendiente por si tienen alguna pregunta. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra, suena muy bien. Sí, pues para que se lo tomen con calma, ¿ok? Entonces, nos metemos el siguiente martes en la hora de costumbre, este, entran, se registran en el chat, yo aquí voy a estar, se van a trabajar a su canal para avanzarle lo que necesiten avanzar, igual hacemos el jueves, y ya hasta el día que nos diga la coordinación, subimos el material. También se van a conectar ese día, como si tuvieran clase a las 11, yo ahorita lo voy a agendar en el, en el calendario, y le voy a poner entrega de PIAs, y este, y los van a llamar, o sea, el sistema los va, les va a abrir la reunión ese día, y los que ya entregaron, pueden o no conectarse, y los que van a entregar ese día se conectan. Yo como quiera voy a estar aquí, y este, y es bueno que, aunque sea, se conecten para decir presente y se vayan, porque quiere decir que se presentaron al examen, como si fueran al salón el día del examen, a dejar su trabajo, ¿ok? Bueno, creo que no hay dudas. Entonces, los dejo para que empiecen a avanzar sus trabajos. Les puse esa lectura aquí de, por favor, pónganle atención a la lectura que pusimos aquí de, aquí está, que no lo veo, ¿verdad? Les puse la lectura de, aquí está, en el Dropbox del curso, que se llama Análisis del discurso, Colegio de Historia, Allí está este, está una lectura de Vizcarra, ¿no? Este, creo que, déjenme ver si entro directo, si me meto, me saca a García Canclini, pero eso no es lo que les quiero poner, quiero ponerles Vizcarra, voy, es que parece que puse un link que no era, Vizcarra, ahí está, premisas y conceptos, aquí se los voy a mostrar, déjenme, es un artículo de una revista, este, quiero que vean que tienen lecturas de apoyo, en el Dropbox, aquí está, Vizcarra, dice, ajá, Pierre Bourdieu, de Pierre Bourdieu, voy, se los estoy tratando de compartir, ¿ok? Para, entonces, este no va a ser, lo voy a editar, pero quiero uno, este, que tiene, que tiene la referencia, porque es una revista de la Universidad Veracruzana, y esa es la que quiero compartirles, para que lo puedan citar, este textito, es muy valioso, porque, este, a pesar de lo que vean ustedes, este, ¿dónde lo tendré? Se me hace que es aquí, ahí está, miren, esta es una revista que se llama Estudios sobre Culturas Contemporáneas, esta empresa en México, pero es un resumen, premisas y conceptos básicos, en la sociología de Pierre Bourdieu, y ahí está todo lo que vimos de Campus Capitales, y esto está en el Dropbox de ustedes, donde todos ustedes son invitados, que espero que lo hayan usado, porque, porque parece que no lo usan, pero ahí tienen todas las diapositivas y los materiales, bien, se los voy a mostrar la ruta, vean, está, en archivos, dice el que les acabo de compartir, análisis del discurso, lecturas iniciales, ahí está, entonces, yo me voy a archivos, y me voy a análisis del discurso, pero análisis del discurso, no el de letras, análisis del discurso, colegio de historia, lecturas iniciales, y ahí está Vizcarra Fernández, esta es la lectura, ya les acabo de mandar el vínculo, ahí está, pero también tienen ustedes, este, análisis del discurso y compromiso social, que ya lo, que ya lo revisaron y lo reseñaron, y, este, y también, tienen los materiales de clase, aquí están todas las diapositivas, que nosotros, este, hemos, hemos revisado, aquí, en el, en el curso, y corresponde, por ejemplo, a esta, dice que es aquí, tenemos esta, aquí está, la ideología con Rebú, verdad, esta no es, la que yo les quiero mostrar, creo que es esta, y aquí están, lo mismo que hemos estado trabajando, están todas las diapositivas de repaso, aquí está Foucault, que no lo alcanzamos a revisar, pero vean, está el hábitus, sí, están los capitales, está el poder y el discurso, está el poder y el discurso, está la ideología de Rebú, las condiciones de circulación del discurso, las formaciones imaginarias, un esquema de Foucault, y este todo es Foucault, que también les puede servir de apoyo, si es que están, este, estudiándolo, verdad, este sería otra, otra diapositiva, que les sirve allí de, y vean, el análisis del discurso, para abordar el objeto, etcétera, aquí tienen, está Peche, etcétera, tienen aquí muchachos, este, pues material de apoyo, si es que lo necesitan consultar, dicho esto, yo cerraría, perdón, cerraría la sesión de hoy, gracias, y este, pues les agradezco mucho, por su atención, Yared, tienes algo que decir, ah no, nomás le dije salud, muchas gracias Yared, espero yo también mejorarme, créanme que me enferman los exámenes, aunque no los presente yo, bueno, este, les deseo buenas tardes, nos veríamos el martes, para que vayan a trabajar a su canal, y para que mientras están trabajando, si les salen dudas, pues aquí estaría yo conectada, y este, que pasen un buen fin de semana, porque yo ya no los veo, aunque todavía queda un día, para que se acabe, sigan bien, cuídense mucho, no, miren, no se asusten, si se enferman, no se asusten, los, los jóvenes generalmente, no les pasa gran cosa, eh, los que nos, los que nos enfermamos, y nos morimos, somos los adultos, pero los jóvenes generalmente, a menos que no coman en todo el día, verdad, o que, que estén enfermos de una cosa, este, salen, salen de la enfermedad, los que no la libramos, a veces somos los papás, pero a veces también los papás, porque estamos bien de salud, no tenemos otras complicaciones, incluso hay gente que tiene complicaciones, se enferma y sale, lo que no deben de dejar ustedes, este, no deben dejar que el temor y la angustia, les bajen las defensas, y el estrés tampoco, yo traté en este curso, de que no tuvieran mucho estrés, porque como ven, ya todos tienen casi el trabajo, estaba conversando yo con alguno de sus profesores, todos tienen casi el trabajo hecho, si alguno de ustedes tiene algún problema, ahí está el resto del equipo, para que lo termine de editar, y se den la mano, y colaboren como lo han hecho todo el semestre, yo espero, este, al contrario, no haber colaborado, a crearles mucho estrés, y otra vez les digo, este, porque a lo mejor ya no tenemos oportunidad, de conversar así como grupo, les digo que estoy muy, muy satisfecha, del trabajo que realizaron, independientemente que lo lea, este, tengo años dando este curso, y años trabajando en la universidad, y sé que hicieron un trabajo de mucha calidad, por los avances que yo tuve la oportunidad de revisar, y sé también que van a ser muy provechosos, también me da gusto que los pongan ahí en la carpeta, donde todo mundo los puede leer, porque así pueden conocer que hicieron sus compañeros, ¿verdad? Yo pensaba que lo expusieran al final, pero no, porque ya han ido exponiendo los avances, entonces, mejor, este, edítenlo, que es todo lo que tienen que hacer, organizarlo, y los libero para que vayan, y saquen puros cienes en los otros cursos también, que tengan ustedes buena tarde, pórtense bien, cuídense, coman, bailen, para que hagan ejercicio, traten de ser felices en medio de todo, que estén bien, hasta luego, voy a suspender la grabación, y voy a cerrar la reunión, les agradezco mucho su atención, y la educación que siempre han manifestado, que tengan buena tarde, hasta luego, que tengan buen día, profe, igualmente, gracias, lindo día, igualmente, lindo día, estén bien, hasta luego, stop, tranjo, un minuto, ser,